Se supone que estamos pagando una factura de junio, puede ser mayo, puede ser abril, marzo, hacia atrás. Pero qué pasa si cuando estamos declarando junio, aparece en la fecha del documento 20 de abuso, sin sentido. Hemos liderado a esa neta y estamos declarando que le hemos hecho una retención a un documento dos meses posteriores. Eso es una alerta que manda la EGI, corrida. La fecha del documento está rompida. Es decir, y me van a disculpar las palabras, es decir, que la gente a Miguel ya no está aceptando cualquier basura que le esté subiendo a la red. ¿Ok? Ya no está aceptando información errónea. Tiene que ir información tal o tal. Y por eso, la importancia, ¿verdad?, de esta sesión, para que no solamente lo vean con la parte académica, sino siempre, desde el punto de vista profesional, una vez eres a donde desde acá, ya están más que han perdido, no están como es. Entonces, si revisamos, si tenemos el control del consecutivo, hacemos pruebas de cálculo, revisamos el documento, ¿cómo va ese hombre? Va siempre en la cuenta floja. ¿Ok? Va siempre en la cuenta floja, pero va más seguro. Es decir, que hay que hacer una buena gestión de riesgo. Ok, vamos a aliviar al punto. Hay una buena gestión de riesgo. Hay una buena gestión de riesgo. ¿Qué significa eso? Significa... Ok, te equivocaste. No ha pasado nada. Te van a fiscalizar, que me fiscalicen. ¿Por qué? Porque hay seguridad de que fue un error involuntario, fue un error que no fue con mala intención y cuando la DI me pida los soportes para justificar ese error, ¿cómo debe estar esa información? Es decir, confirmar que fue un error involuntario, hacer pruebas de cálculo, revisar, 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 revisar los códigos de la intención. Eso ya no queda de experiencia. Gracias. 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 Gracias.